Saludos, estos son Yagi y Maki, llegamos al Perú y el 27 de febrero, el viernes, vamos a estar firmando autógrafos en Mega Plaza, ya tú sabes, todo el mundo. Oye, ya tú sabes, gracias a Onda Cero te activa 98.1.fm, wow, yeah, Yagi y Maki. Y vamos a estar con Sayon Hilenos ahí también, la firma autógrafos, saludos mi gente, lo esperamos allá. No doubt.